¡Frenta a Carabobo! ¡Nelson Hernández! ¡Todo lo hizo! ¡Todo lo hizo Richard Blanco! Medio gol para Richard Blanco en esa jugada que se quitó la marca del Epic de Bolívar Terminó asistiendo a Nelson Hernández, una de las figuras del minero de Guayana En esta instancia en la liguilla del fútbol profesional venezolano Para abatir las redes, en este compromiso están ganando un minero 1 por 0 al minuto 79 Cuando ya está, una vez más, la jugada de Richard Blanco Cómo se escapaba de la marca del dorsal 2 de Miguel Bolívar Y la asistencia para el tanto de Nelson Hernández Nelson Hernández que anota su quinto gol del semestre, muchachos Tire Humberto Turinese, no lo llame gol ¡Llámelo! Pedazo de gol y pedazo de jugada La de Richard Blanco, por Dios, para verla toda, todos los intentos de Richard Para allá, para acá, buscando espacio, inventándose Toda la magia, avioncito ¡Qué jugada determinante! ¡Solo una jugada así! ¡Gracias!